Bueno, estamos aquí con Willy Villanueva, segundo clasificado en el Rally de Ciudad de Pozo Blanco. Felicidades, primero de todo. Muchas gracias. Y bueno, recordarte que también estuviste en el podio el año pasado y otra vez en el podio. Este rally se te da bien, ¿no? Sí, la verdad es que puedo decir que este rally se me va bastante bien, sobre todo en los últimos tramos. Y hay que destacar la buena organización que ha habido este año. Bueno, al final ha habido un poco, sobre todo la gente detrás del rally, como se debe ser neutralizando tramos, el polvo. Bueno, dijéramos que en las últimas carreras del campeonato está persiguiendo y está haciendo daño, la verdad. Sí, la verdad es que la sequía nos está perjudicando, pero a todos en general. Nadie puede prever qué cantidad de polvo va a haber, si va a haber aire, si no va a haber aire. Creo que las organizaciones hacen lo que pueden, pero bueno, no queremos que la federación esté tan bien organizada. Bueno, el tema este, como he dicho antes, ahí tenemos largo y tendido para hablar. Y espero que el organizador tenga la reunión con los pilotos para sacar conclusiones y para mejorar de cada día que viene. Ojalá sea así y espero que sí. Bueno, lo que decíamos también es que tu hermano ha tenido la mala suerte de que ha tenido un golpe. En tu caso, el coche todo perfecto, el equipo perfecto. Para ti ha sido un fin de semana redondo, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido un buen fin de semana. La verdad es que no hemos empezado muy bien. Hemos tenido problemas de ritmo, mucho tiempo sin coger el coche. El equipo está perfecto, nos ha ayudado en todo, en reglajes, presiones, motor, un poquito de todo. Y ahora, nada, contento por el tema del golpe de mi hermano, pero bueno, esperamos estar en la siguiente motril dando guerra otra vez. Pues nada, nos veremos allí motril, que valga suerte. Vale, muchas gracias a todos. Hasta luego.